Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Medrano y mido una 71, acabo de llegar a Argentina, muy contenta, acabo de llegar, estoy muy cansada a muchas horas de vuelo, pero bueno, a disfrutar un poco, me voy a Estapa, y bueno, es un lugar maravilloso, así que lo voy a pasar muy bien, y después, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!